¡Arenjas! ¡Arenjas! Llevaba un calcetín justo en la zona A Él escuchó el genvir que delató el clímax Se quitó el calcetín y decidió trepar Sube hasta el ventanón y destruyó el vitral Dijo, ahora vengo yo, el rey ¡A-A-A! ¡U-A-A-A-A! ¡U-A-A-A! ¡U-A-A-A! ¡Ey! La princesa lo vio y ordenó descansar Acuerdo el trovador que me vas a enseñar Él se quitó el sacón, se pegó para atrás Y a la orquesta ordenó un ritmo más brutal ¡Ey! ¡A-A-A-A-A! ¡A-A-A! 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 ¡A-A! ¡A-A-A! ¡A-A! ¡A-A! ¡A-A-A! ¡A-A! 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 ¡A! ¡A! ¡A-A! ¡A-A! ¡A! ¡A-A! ¡A! 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 ¡ Pesó dentro de sí, ahora que me irá a dar La princesa pidió una venía total Pues con el probador ella se iba a cazar El probador dijo no a la corona Pues él nació siendo el rey del A-A-A U-A-A-A-A 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 ¡Eh! Ellos tocaban, sí, tocaban sin parar Y así nadie iba a huir El perro es A-A-A U-A-A-A-A 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 U-A-A-A-A-A-A ¡Eh! ¡Hú! Eso Eso